Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome Miren, pues ahora yo voy a hacer un almuerzo bien sencillo, pero bien sabroso Porque pues ahora sí que ando bien a las carreras Pero pues tengo un montón de cosas que hacer Pero pues no porque vaya a ser un almuerzo sencillo No va a ser bueno, no, aquí todo nos queda bien sabroso Y pues bien bueno que lo vamos a hacer Miren, voy a empezar poniendo a calentar esta cazuelita Con tantito aceite, ya para que se vaya calentando Les voy a decir que vamos a ocupar Vamos a ocupar frijolitos, miren estos pues ahorita los voy a freír Para eso puse la cazuela También vamos a ocupar huevo, pues de huevos Pues ya los que vayan según ustedes pues a hacer Yo tengo aquí seis, ya ahorita a ver cuántos hago Vamos a hacer también una salsita con estos jitomatitos De estos vamos a ocupar cinco, una cebolla, dos dientes de ajo Cinco chiles serranos y dos jalapeños También vamos a ocupar tantitas tortillas frías Yo pues ahorita también tengo que echar todavía las tortillas Pero voy a usar frías para hacer el almuerzo Ya en lo que, además al ratito este, ya que almuerce hago las otras tortillas Y pues ya saben que es la necesaria Ya nada más espero que se caliente bien esta cazuela para freír los frijolitos Ya está la cazuela bien caliente, miren Ya le voy a poner estos tres chilitos de árbol Para que le den sabor a los frijolitos Esto nada más hay que darles una pasadita Para que no se nos vayan a quemar Y ahora sí vamos a poner los frijoles Uy, este almuerzo va a quedar bien sabroso Ya verán que aparte de que es bien económico Y rápido de preparar Pues bien bueno, bien sabroso que almuerza uno No más con la misma cuchara Pues hay que irles este Machacando para que se frían bien Bueno, pues en lo que los frijolitos Están aquí friéndose Pues voy a ir este Picando la verdura Voy a empezar con los jitomates Acuérdense que estos Pues hay que quitarle el ombliguito primero Y vamos a hacerlos en cuadritos También vamos a rebanar la cebolla Esta la partí por mitad Y pues ya uno la va picando, miren Así Vamos a ir picando también los chiles serranos Estos yo los voy a hacer en rueditas Ya piqué el ajo bien pescritito Miren, lo más chiquito que se pueda Ahora vamos a picar los jalapeños Estos también los voy a partir por mitad Y también los voy a rebanar así como la cebolla Ya puse también aquí una cazuelita Para freír este jitomate Y ya lo voy a poner Le voy a poner este Aquí todo Y hay que ponerle sal Y lo vamos a dejar que esté bien fritito Que el tomate pues suelte todo su juguito Para que la salsa nos quede bien buena Bien jugosita También los frijolitos ya van a estar, miren Van hierve y hierve Ya estuvieron los frijolitos Y pues también nuestra salsita Miren que sabrosa se ve Ya voy a sacarla Aquí la vamos a poner Y también voy a sacar los frijoles Y ahora pues ya voy a poner esta cazuelita También a calentar Hay que echarle aceite De este si regularcito Y vamos a dejar que esté bien caliente Bueno pues ya que está bien caliente Ahora me voy a dorar unas tortillas Estas pues que nos queden bien doraditas Para que estén bien tronadoras Nomás que en esta cazuelita Miren pues nomás cabe una Aquí me va a tocar este Pues así dorar día una Ya ustedes este Hacen esta receta Que pues si les va a gustar bien alto Y doran pues Tienen una cazuelita más grande Pues doren de a más Tienen unas dos, tres y rápido Bueno pues ya que Doré las tortillas Pues ya nada más voy a hacer Unos huevitos estrellados Aquí en la misma cazuela Estos pues nada más Hay que echarles tantita sal Y así los vamos este A freír Ya el huevito pues ya depende a ustedes Como les guste Si les gusta bien dorado O haya así ya Ya lo pueden sacar O si le quieren todavía Dar la vuelta Yo si le voy a dar la vuelta Pues ya ahora si miren Ya tengo todo listo Ya voy a prepararlas Vamos a preparar Miren Les voy a enseñar como se preparan Esta se le pone frijolitos Esta se le pone frijolitos Vamos a Embarrarla bien de frijolitos Miren Yo voy a preparar dos Y luego le vamos a poner Poner el huevo encima Y ya por último Esta salsita Miren Miren nomás Ya se me hace agua A la boca A lo mejor Ustedes ven un almuerzo Muy sencillo Pero está Sabrosísimo Ojalá se animen a hacerlo Miren Bueno pues ahora si Ya vamos a probarlo Porque Como les dije Ya se me hace agua A la boca Bien bueno que está Así almuerza uno Bien sabroso Y bien rápido Que preparan el almuerzo Así como cuando anda uno A las carreras Miren rápido Lo preparo Y almorzar Y bien sabroso Que almuerza uno Bien picocito Bien sabroso que está Anímense a hacer esta receta Gente bonita Van a ver Que se va a convertir En uno de sus Almuerzos favoritos Así como el mío Me encanta almorzar Así con estas Tortillitas Y pues les mando Muchos saludos De aquí de la cocina En el rancho